¿Le pondrías de título a tu serie La culpa no es del chanchi, sino el que le da de comer? Sí. Sí, ¿sabes qué? Sí, vos sos muy de eso. Vos fui de la culpa afuera, me di cuenta. Siempre la culpa es de otro. La culpa es de otro. Vos no te has descargado de nada, ¿no? De otro. ¿Cómo? No te has descargado de nada. No, pocas veces. Bien, bien, está bien, está bien. Pocas veces. Bárbaro. Es sincero. Cuando Racing gana el clásico, ¿mandás al día siguiente el video de Franchella diciendo hermosa mañana, verdad? Sí, sí, hoy. ¿Lo conociste a Guille? Sí, lo conocí. Vieron campeones... Estuve en el programa que estabas con él. A correrla. Es verdad. El sketch que hacía, que salió campeón Racing. Fuimos con otros compañeros. Es verdad. Lo que pasa es que ya era muy chiquito. Yo también. No tanto vos. Sí, sí, sí. ¿Vos campeones tenés? 45. Ah, somos chiquitos. Los dos eran chiquitos. Bueno, lo que pasa es que yo parecía mucho más joven que vos. No, eh... ¿Y lo viste? ¿Te lo encontraste en la cancha varias veces? Sí, varias veces, sí. La fiesta de campeón. Fánástico, Guillermo es fanástico. Yo soy de Racing. Yo también. ¿De qué le importa, no? Es importante. Bueno. ¿Te pondrías la camiseta de independiente para un sketch? No. Pero vos sos... Vos fuiste jugador y además sos hincha. Me crié en el club. Pasé toda parte de mi infancia y toda mi adolescencia en el club, así que... Amo a Racing y... Sería como grabarle un puñal a la gente de Racing si me pongo una de independiente. Así que no hace falta. Claro. No, porque no todos los jugadores son hinchas del club al que juegan. Eso no es así, pero bueno, de todos, evidentemente, te lo tomaste todo muy a pecho. ¿Tu dibujito animado favorito es Peppa Pig? No. ¿Tenés un hijo de cuántos años? Cinco. Mi amor, ¿y qué ve tu hijo? No, ahora está con el tema del fútbol. Hinchas de Racing. Sí, hinchas de Racing, socio. Ahora viene el Mundial. Sí, está enloquecido con el tema del fútbol. ¿Cómo estamos con el tema del álbum y las figuritas? Bien. Estoy dejando un ojo de la cara, pero... La vida. Sí, mal. Pero porque las estás comprando clandestinas, las estás encontrando en los kioscos. Tengo el dealer que me dice, pasá que tengo 10 paquets. No. Ah, claro. Pasá la dirección. Porque hay un mercado negro de figuritas. Viste como quien te revende la entrada, te revende la figurita. ¿Son más caras? ¿Qué? Bueno, por ML, ¿y la de Messi te tocó? Me tocó, apenas le compré el álbum, 5 paquetes y le tocó a Messi. No es difícil. La tenemos repe, ¿crees? Todo el mundo no es tan difícil. Yo si quieren, tengo la mía. Por 8000 mías te dan una de Messi. ¿8000? Ah, pensé que se había hecho el álbum. No sé, yo se las puedo dar. Porque yo fui nombrada la figurita fácil del Mundial. Vos estuviste en un álbum de figuritas. Yo en la ceremonia de apertura hago todo un número de figuritas fácil. Chicos, hay que elegirme de figuritas. Había un montón de postulantes. No sé qué pasó que me giraron a mí. Chicos, soy la figurita fácil del Mundial. Ah, bueno, ok. Bueno. Julieta, vos también estabas en la lista. Sí, pero no quedaron. No, no, no quedé, no quedé. Bueno, Alex Canigia fue un justo ganador del Hotel de los Famosos. Sí, total. ¿Te hubiera gustado ganar? Es que no fui con esa idea. Sí, digo, a ver qué pasa. ¿En qué idea fuiste? Me vengo a divertir. A divertir, sí, también. Me fui a romper los huevos, exactamente. ¿Cómo rompía los huevos? Terrible. Pero estuvo bueno, dale. Sí, sí, mi hijo Juan, que fue el que me contaba toda la cosa, porque nosotros salíamos al mismo horario, entonces yo no lo veía. ¿Y Juan no te mira? Por principios. Juan, te mando un beso. No, y mi hijo Juan me contaba todo, me dijo que eras malito, que eras malito. ¿Pero Juan no te mira vos? ¿Juan no te miraba? No, nunca me miró. No, no tiene idea de lo que hago. Nos vemos muy poco también, ¿no? Pero, digamos, ¿por qué eras tan malito? No. ¿Porque encontraste ahí un personaje? Era como una estrategia, claro. Y la estrategia era ser como el tipo del que armaba todo. Los quilombos. Tramo ya. Porque en realidad lo que la gente no se dio cuenta mucho tiempo era que nos teníamos que eliminar entre nosotros. O sea, y si vos no te aliabas a cuatro o cinco para tener la mayoría de votos, era difícil. Te podías votar cualquiera. Entonces con eso hacías que elijamos a quién podíamos votar. Uno lo votábamos nosotros y otro iba a la H por los juegos. Ah, ok. Y lo de Sabri, el casamiento ese que hubo con Sabri, así que era medio mentirosín, medio en serio. Porque ustedes habían tenido una relación. Sí, tuve cuatro años con Sabri. ¿Y cómo fue ese momento? Porque los dos se pusieron, se emocionaron mucho. Sí, hubo cosas que fueron muy emotivas, realidad pura y otras cosas que fue parte de lo que era el show. ¿Vos lloraste por show? No, no. ¿Lloraste de verdad? Sí, pero más de nostalgia o del cariño que hubo y que hay, pero nada más. ¿Hacía mucho que se habían separado? Sí, hace un montón. O sea, que no es que quedaba vestida. No, no, no. No, porque hubo gente que decía que por ahí ustedes podían volver. No, no, no. No. ¿Y cómo está tu relación con Inés? Y a Inés la quiero mucho, pero realmente... ¿Quién es Inés? ¿Quién es Inés? ¿Quién es Inés? ¿Cómo está tu relación con Inés? La hermana. Y nadie va a preguntar quién es Inés. No. ¿Quién es Inés? La hermana. ¿Tu hermana? Inés Esteves. No, yo no tengo hermana. Ah, Inés Esteves. ¿Qué puede ser? Pará, y lo peor no es que él te haya preguntado cómo está tu relación con Inés, sino que vos la hayas contestado bien, muy bien. Pero es porque Inés Esteves quise hacer un chiste. Estuvo bien el chiste. Bueno, sí, estuviste bárbara. Bueno, sí. ¿Podrías armar tu podio con los tres ídolos más grandes de la historia de Racing? Es que Chamo Cárdenas está bien, pero no lo vi jugar. Acá te lo están tirando. Acá te van tirando. No lo dejan pensar. Sí, sí, no me dejan. No, los que vi jugar, no sé, el Beto Carranza, me encantaba. Contemporáneo también. Diego Milito, ídolo de Racing. Y Lisandro López. Me parece que son tres chidos de Racing. ¿Sí? Sí. Porque con el turco no te llevas bien. Upa. No, sí, ¿cómo no? No, me llevo bien. No, me llevo bien. Es un co-garciano lo nombraste. No, bueno, porque los otros jugadores tuvieron mucho más que eso. No te salió de una, no. No, 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 en serio, no tengo problema con el turco de 10, pero los otros chicos salieron de Racing, salieron campeones, tuvieron como más tiempo. El turco no tuvo tanto tiempo en Racing. Pero fue ídolo también. Sí. Fue ídolo, fue ídolo. Bueno, vos también sos ídolo de Racing. Con Racing. Algunas personas consideran eso. Con Chatruc, ¿no? Sí. ¿Te acordás de la mejor puteada que te editaron en una cancha de fútbol? Una vuelta, había hecho una pretemporada y yo me sentía flaco, porque tengo este problema que engordo, me como un caramelo, ¡bup!, el cachete. Y yo pensaba que estaba muy bien. Es culpa del caramelo, vos no tenés nada que ver. Nada que ver. Ya te tranquila. Lo asimilás. Sí, mal. Asimila mal la comida. Mi tía Kichi decía, yo como una aceituna y la asimilo. Comía, se como comía. Claro, se comía 45 mil aceitunas. Y bueno, pensé que estaba muy bien y me puse la remera, siempre me ponía la más holgada, me puse la... Muy ajustadita. Sí, la exigida, diría. Sí, no era necesario. Terrible el nombre, Fit. Sí, no era necesario. Exigida la remera del chan. Slim Fit. Y uno me gritó, ¿chan, chan, chan, necesitas la pretemporada de una roticería? Me dijo una cosa así. Muy bueno. Y la verdad que fui, pedí el cambio, ¿no? Obviamente, la camiseta. Ah. Y me dieron la mía, la original. Ah, pero el cambio de voz. Yo dije, ah, hizo así, cambio de él. No, no, cambio de camiseta. Increíble. Sí. Me hizo sentir mal. Yo pensé que estaba, dije, no, necesito otra pretemporada más. Claro. Estabas muy exigido. Sí. Por ahí no tanto, no es necesario por ahí... Me estabas pidiendo mucho a la laica. Me estaba, sí. Me estaba poniendo morado en un momento. Claro. Estaba con la pasión. Hipertenso, te pusiste hipertenso. Bueno, la última. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Sí, la verdad. ¿Por qué pensás tanto? Tal vez. ¿Qué hora es? ¿Era sí o no? Tal vez no. Sí, tenés razón. Tal vez. Tal vez. Lo que pasa es que... La pregunta es... Muy bien, ¿eh? Tal vez no, pero qué. Claro, lo que pasa es que... Esta pregunta no responde así, no tal vez. Está incompleta. Claro, claro. Es verdad, esta pregunta es capciosa. Te bancamos, te bancamos, te bancamos. Y lo bancamos, lo bancamos. Tampoco quizás. ¿Tuviste sexo hace poco? No, más responde al quizás, pero como ustedes le quieren poner tal vez. Pero qué sería, la mejor pregunta sería, ¿tuviste sexo ayer? Quizás. No, ayer no. ¿Cuándo? No, es raro igual. ¿Tuviste sexo ayer quizás? No, no. Pero escúchame. ¿Qué pasa que ahí puede ser? Las reglas que dicen, sí, no, quizás o tal vez. Pero mirá cómo te atenés a las reglas en este caso. Muy bien. Mirá qué bien como respeta. Cuando le conviene no hay reglas. Cuando le conviene no hay reglas. No, cuando le conviene es claro. Acá las reglas son como tan tergiversadas. No, acá no hay reglas. Acá esto es un quilombo. Es geminiano. Es geminiano, chicos. La culpa no es mía, la culpa es el que hizo las preguntas. Todo es culpa de la juega. Exactamente.